Las polémicas tras la ruptura amorosa entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó parecen nunca acabar. Al menos así lo dejó al descubierto Alejandra Onieva, quien se hizo presente en la gala que ofreció la revista El para poder concienciar sobre el cáncer de mamá. Sin duda, los escándalos mediáticos que surgieron tras la separación de la colaboradora no son indiferente a nadie, muchos menos a los familiares del diseñador de coches que constantemente se encuentran entre la espada y la pared. Hace apenas unas semanas, la excuñada de la hija de Isabel Preissler se convirtió en la gran protagonista de los principales titulares de los medios de comunicación como consecuencia de los rumores que circularon sobre un posible romance con Iker Casillas, una situación que la propia actriz se encargó de desmentir en dicho evento. De hecho, la hermana del empresario habló fuerte y claro, como nunca antes, de este y otros temas con los reporteros presentes en el teatro real, dejando al descubierto que nada es lo que parece. Os digo una cosa, no sé de dónde sacáis la información. Yo le conocí en un evento y ya está. Pero no quiero seguir hablando de eso, que luego ponéis y ponéis titulares. Sin dudas, Alejandra Onieva tiene en claro sus prioridades, pues de la misma manera en que se encargó de desmontar las especulaciones sobre su presente sentimental, ahora, ante el medio L.O.C., la hermana de Íñigo Onieva expuso el gran malestar que le genera que siempre se la relacione con los escándalos y las polémicas surgidas a partir de las deslealtades de su familiar hacia Tamara Falcó. Yo debo decir que la prensa siempre me ha tratado muy bien. Pero, la verdad, esto está siendo un poco excesivo. Yo solo pido un poco de espacio y mi familia también. Yo lo paso mal por mi madre. Por eso, cada vez que me seguís a la puerta de mi casa, os pido un poco de respeto. Lo paso mal por toda mi familia, porque tengo una familia maravillosa. Y tengo ganas de que se calme, desveló Alejandra Onieva. Asimismo, la intérprete del secreto de Puente Viejo, confesó que, si bien es consciente que todo lo sucedido entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó sorprendió a todos pues la cancelación de la boda dos días después de anunciarla generó una gran repercusión. Para Alejandra Onieva es importante tener en claro que, lo de su hermano son cosas que pasan. Desgraciadamente, es lo que hay. Y eso tiene que ser entre ellos. Creo que deberíamos hablar sobre otra cosa. Íñigo Onieva no logra salir del centro de la tormenta mediática tras su separación de Tamara Falcó. Después de estar varias semanas en silencio y anonimato, el empresario decidió retomar las riendas de su vida. De hecho, a través de su cuenta oficial de Instagram dejó al descubierto que realizó un viaje junto a su madre a Estambul para así poder alejarse de las sonadas polémicas mediáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!